Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a El corazón va saliendo por ti, no es fuerte, na-a-a-a Ven, quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Oh, 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 oh Me queda por qué quiero Me queda por qué quiero intentarlo, baby, no Escojo a su mar, lo siento por ti, no es fuerte, no Quédate, que quiero intentarlo, baby, no 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 Gracias.